La tarea que le pusieron a Paulina consistía en hacer una presentación sobre la historia de algún tema que le apasionara, realizando una investigación muy completa para explicar sus orígenes y desarrollo. Paulina no lo dudó ni un segundo, iba a investigar sobre la historia del cine. Lo primero que hizo fue ir a la biblioteca, en donde consultó algunos libros y se sentó a charlar con su amigo chino, quien, a pesar de su juventud, decía ser un experto mundial en la materia. Paulina sacó su grabadora de voz y dejó que el chino hablara. Mientras relataba toda la historia de los hermanos Lumière, del cine mudo, de Hollywood y de tantas cosas, el chino iba mostrándole algunos libros muy bonitos con grandes imágenes a las que Paulina les fue tomando fotos. Por último, el chino le dijo a Paulina que hoy en día el cine era algo muy fácil de hacer y entonces pidió prestada una cámara de video, empezó a grabar una película y le explicó a Paulina cómo seguir grabándola. Tras esto, Paulina entró al computador y se propuso buscar toda la información que necesitaba sobre el cine. Entró a Google y buscó la frase Historia del cine. Sorprendida por la cantidad de resultados, comenzó a leer lo que decía cada uno. Así se fue dando cuenta que muchas de las cosas eran imprecisas y otras muchas estaban repetidas. A medida que fue leyendo las páginas, Paulina notó que algunos sitios eran más confiables que los otros. Por ejemplo, vio que Wikipedia tenía información muy completa sobre Historia del cine y que en la parte de abajo incluía unos enlaces externos con excelentes recomendaciones. De todo lo que encontraba, ella iba tomando notas en Word. Bueno, ya todo estaba listo. Paulina no solo tenía una información excelente y muy completa, sino que además había grabado al chino hablando. Tenía unas fotos excelentes y hasta contaba con una pequeña película que hablaba de cómo hacer películas. Entonces pensó que lo mejor para organizar toda la información sería realizar una presentación en Prezi. Además de ser muy sencillo de utilizar, Prezi permite incluir diferentes formatos. Así, Paulina incluyó la grabación en audio del chino hablando y la fue complementando con las fotos que ella misma había tomado. Luego armó una línea de tiempo con los principales acontecimientos en la historia del cine y fue incluyendo la información que había investigado en internet. Para terminar, insertó la película que había estado grabando. Cuando llegó el turno de presentar su tarea, Paulina instaló el videobin y expuso ante sus compañeros su presentación en Prezi. El video sobre la historia del cine terminaba con los efusivos aplausos de sus compañeros ante una presentación tan elaborada.